La multa se le va a aplicar al papá y la multa, pues ahorita sí estamos con la multa más alta, que es de $6,470 pesos, equivale así en salarios mínimos. No podemos llegar a ningún tipo de negociación ni las pláticas. A veces nosotros nos ponemos un poquito accesibles con el usuario y dejamos pasar o le aplicamos la mitad de la multa, pero en este caso pues la multa sería completa. ¿Por qué lo hacen con la intención? Porque lo están haciendo con la intención y sobre todo por todas las recomendaciones que ya anteriormente hemos hecho, de que estamos muy escasos de agua ahorita por el clima, por el tiempo, porque no ha llovido y muchas colonias les está faltando el agua, entonces ese es el enojo también de muchos usuarios, que otra gente que tiene la tira y la gente que no tiene pues batallando por ella. Gracias. 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 Gracias.